Música Familia de mi mundo para tu mundo Vamos a, me estoy arreglando Porque quiero decirles Que para mi no importa pues la edad Sino las ganas de vivir De sentir el agradecimiento a Dios Nuestro Señor De que hoy estoy viva Bien, mi hermana me regaló, se llama Domi Me regaló este lápiz Bien, es un color verde Dice, no te pintes con negro Porque tus ojos no se ven Entonces quiero enseñarles Como me quedaron mis ojos Vean, me quedaron muy bonitos Me gustó mucho, mucho Me gustó mucho, mucho este lápiz Y lo voy a seguir comprando Le voy a decir a mi hermana Y le recomiendo este color verde Que se ve muy bonito en los ojos Si Y también pues estoy terminándome De peinarme Porque voy a salir para Vamos a realizar algo Que será una sorpresa Para todos ustedes Y miren que aquí me tienen Y comentarles Que hoy es Hoy es 8 de septiembre del 2021 Y anoche pues ya como las 9 y media 10 hubo un temblor muy fuerte acá Que fue el epicentro en Acapulco A 11 kilómetros de Acapulco De 7.1 Y entonces pues Nos asustamos mucho Acabamos de pasar Aquí en Ayala Un este Y todo pues se ve en diferentes partes Del municipio de aquí de Ayala Las localidades Se inundaron Muchas personas Quedaron Sin sus únicas Cosas que tenían Sus muebles Que aunque son Se pueden reemplazar Para ellos Con muchos años De esfuerzo Han sido pues Muy dolorosos Pero pues lo importante Es que estamos vivos Y aquí pues Las autoridades Han sido muy solidarios Y también La misma ciudadanía Ha sido también Que le echa la mano A todas las personas Como personas más Y realmente Nosotros nos sentimos Muy felices De que saber Que aquí tenemos solidaridad Me voy a peinar Porque voy a salir Y hoy les voy a enseñar Un aguja Que es diferente Hoy me puse Siempre me gusta ponerme Ropa típica Pero ahora opté Por ponerme Algo que sea diferente Porque Tantas cosas Que están pasando Como puse el COVID-19 Estamos viviendo Mucho estrés Bien Les enseño mi outfit Les enseño mi peinado Vean Ahora me peiné De acuerdo A mi estado de ánimo Porque La verdad es que No es que No me interese Lo que pasa Sino que simplemente Yo quiero Sentir Que esa energía Que yo tengo Se la puedo transmitir A todos mis paisanos Que estamos pasando Que estamos pasando Diferentes pruebas En este lugar Como son Estos diferentes lugares Como son las inundaciones El temblor Y luego Diferentes enfermedades Aquí por ejemplo Se da mucho Las enfermedades del mosquito El dengue El dengue Y estamos pasando Pues diferentes cosas Así es que Ánimo Ánimo Y vamos a seguir adelante Con el favor de Dios Amigos Hoy les presentamos Estamos en la ciudad de Costa Moreno Estamos aquí En el mercado nuevo Costa Moreno Y probablemente En el mercado nuevo Que adornos Alusivos A este próximo 10 de septiembre Que empezamos Los mexicanos 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 ¿Qué les puedo decir Que les vamos a ver A ver Que pasamos Adornos ¿Eso es como se llama? Reignetes Reignetes Sombreros A ver Me voy a poner un sombrero Para que vean Aquí todos nuestros amigos Como México Es de colores Sabores Y también Ricos Tradiciones Esto es El sombrero Que se usa esta noche Y que es un propio De los mexicanos En el fin de septiembre Rastegamos La independencia De México Mucho gente Muy empate Y ahí tenemos A mí las banderas ¿Verdad? Con estas Estas se suenan Pero no las podemos tocar Precisamente Por la pandemia A menos de que Los compremos Cuanto más Cada una La chiquita Para 10 pesos Y de una Me tomó Una chiquita Le hace Su cindadia Cris Yo creo que tiene Tantas llenas ¿Verdad? Tantas llenas Pero no las chiquitas Para que podamos Concer cuidado Miren eso Este es realmente Nuestro México Realmente rico De tradiciones Y los mexicanos Estos vamos Con tamales Con pozole ¡Viva México! Este es el edificio Del Mercado Nuevo Que por cierto Lo piden demoler Y los locatarios No están de acuerdo Este es el mercado Nuevo Aquí en Coopla Moreno Y aquí se encuentran Diferentes comercios En los que expone Todos sus productos Aquí por ejemplo Este electrónico Como ve Hay mucha variedad Familia de mi mundo Para su mundo Estamos ya dentro Del Mercado Nuevo Y como pueden observar Aquí la fruta es fresca No está refrigerada Ahí tenemos lechugas Aquí tenemos Tomate Sandía Miren que hermosa Está la sandía Por cierto Está bien pesada Para probarla Con el refrigerador Y de esta manera La saca Y la verdad Son muy frescas Y muy dulces Están Realmente hermosas Las uvas Y plátano Amigos y amigas Y mi mundo Para tu mundo Ahora estamos en el interior Del Mercado Nuevo Y este mercado Es de tradición Tiene muchos años Que ha sido construido Desde que era yo niña Conozco este lugar Que para nosotros Representa de muchos recuerdos De mucho cariño Y que es emblemático Porque tiene mucha tradición Así es La gente Es locatoria De este negocio Y queremos preguntarle ¿Qué es lo que contiene Lo que ofrece A sus clientes? La gran variedad De mole Tenemos el mole Especial El coaxaqueño El poblano El ranchero Especialmente Acá en el coño Están haciendo En el coño Lo que estamos haciendo Lo que tenemos Es polvo Y una variedad De productos Como el cefixián El adobo La semilla verde El molito verde También vemos Que tiene Diferentes Variantes De dulces ¿Verdad? De dulces Foz La cefixián Lo que necesitan El alzado Los cocos Esos Como las mez Alimento ¿Qué es lo que está así? ¿Qué es lo que está aquí? Lo que está tuve este es el maíz maíz para el pozole para estas fechas de las distintas partes 1 de septiembre y como vamos a quitar VIVA MÉXICO VIVA MÉXICO no se da igual de esto pero precozito de este mismo precozito lo vamos a tener igual tenemos ya el orégano, el chile para pozole ya lo tenemos ahí ya decidido chile seco es una variedad muy infinita de lo que usted tiene y ofrece a todas sus frijeras a todas las personas que vienen a comprar y que conocemos mis seres queridos comerciantes son muy amables con todas las personas que se acercan y les piden cuáles son los productos que venden les agradecemos mucho esta fina atención que ha tenido para este canal y les vemos otra vez VIVA MÉXICO 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 VIVA MÉXICO